Estamos acompañados de Pedro Pablo Kuczynski, que esta semana ha generado mucha polémica al declarar que Conga está muerto y enterrado, al menos por unos años. ¿Cómo está, señor Kuczynski? Buenas noches. Un placer estar aquí en Cuarto Poder. Gracias. Queremos que nos explique un poco más, y sobre todo para la gente común, más que para economistas o empresarios, qué quiso decir con esto de que Conga está muerto o enterrado, y en todo caso, qué implicancia tendría. ¿Eso es algo positivo? ¿Eso es algo necesario para el país? ¿Eso es algo malo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el hecho es que hay unos enfrentamientos en Cajamarca causados por muchas cosas. Una de ellas es el hecho de que el Estado no ha invertido lo que debe invertir en un lugar que debería ser próspero, como Cajamarca, agua, pistas, colegios, etc. ¿Qué quiere decir que está muerto? Quiere decir que la empresa que promueve este proyecto va a esperar. No lo va a enterrar, porque el oro y el cobre que están ahí seguirán por miles de años. No vamos a esperar mil años. Más bien, entonces, ha querido decir que está dormido. Yo diría que está como una bella durmiente, pero no sabemos cuándo se va a despertar. Porque con este tipo de enfrentamientos y la negligencia de sucesivos gobiernos de hacer que la prosperidad minera decante en inversiones sociales y públicas, yo creo que vamos a tener que esperar. Esa es la realidad. La negligencia de sucesivos gobiernos incluye al gobierno actual, que ya tiene un año, digamos, ya no se puede decir que está recién empezando. Usted ha sido candidato a la presidencia, debe tener una percepción de cómo lo está haciendo este gobierno y si lo ve, ¿por buen camino o por mal camino? No, yo creo que el presidente Humala dio una vuelta en U antes de terminar su campaña y iba por este color rojo por aquí y se fue por este color blanco por ahí, ¿no? Y yo creo que es un cambio muy saludable. Ha mantenido la economía creciendo en un mundo recesado. Eso es todo positivo. Pero yo creo que el gobierno tiene que ser mucho más proactivo en promover las inversiones. Yo estaba leyendo hoy un libro sobre el siglo XIX en Inglaterra, la revolución industrial. La insatisfacción que había en las clases trabajadoras era enorme. Huelgas, paros, bloqueos, un poco lo que pasa aquí. ¿Nosotros estamos a nivel de siglo XIX en lo que es la integración social al progreso? Claro, porque hay muchos recursos, mucha prosperidad, pero no decanta, no chorrea, es una mala palabra, no llega. En el caso de Cajamarca, 40% de la gente en Cajamarca no tiene luz. En la misma ciudad de Cajamarca, un tercio de la población no tiene agua en su casa. ¿Usted cree entonces que si los pobladores de todo el Perú tuvieran más acceso al progreso en el sentido de una mejor presencia del Estado, es decir, servicios del Estado, salud, educación, servicios básicos, ¿no se generarían este tipo de conflictos sociales? No habría el caldo de cultivo que aprovecha gente que tiene pues una agenda de rebelión, ¿no? En Suiza no hay rebeliones. El señor Santos no sacaría un solo voto en Suiza. ¿Por qué? Porque en Suiza o en países pues que hacen más cosas para sus pueblos, hay inversión. La solución entonces es no solo permitir o dar un clima óptimo para que las empresas inviertan, sino realmente poner el acelerador en lo que es la inversión del Estado. La organización de la inversión en el Estado. Por ejemplo, en agua, que es un tema que me interesa mucho, un tercio de la población del Perú no tiene agua potable en su casa, no tienen desagüe. Es un tema de organización. Las empresas públicas de saneamiento funcionan terriblemente mal. ¿Y le parece que el gobierno en ese sentido tiene claro el problema y está yendo a la velocidad requerida o cree que no tienen claro el problema, que están yendo muy lento? Un año es corto. Yo creo que hay que darles más tiempo. Yo creo que hay una buena intención. Hay muy buenos ministros. Por ejemplo, en minería, ahora el nuevo ministro de Agricultura, Milton von Gess, se trabajó conmigo en el MEF. Hay gente muy capaz, el ministro de Transportes y otros. El problema es que de vez en cuando hay que enfrentar. Entonces, lo que hay que decirle a Cajamarca es, mira, yo voy a invertir, pero vamos a hacer un acuerdo. Yo, Estado, voy a invertir, pero tú te comprometes a esto, esto, esto. El problema... Esto, esto, esto es respetar la ley, no hacer disturbios, ¿a eso se refiere? A eso. Ahora, Hernando de Soto ha mencionado en una entrevista que... Hoy, sí. Sí, hoy día, que un país donde el Estado tiene que conversar es un país donde el Estado no funciona. Que donde el Estado funciona, la ley se impone y la gente lo entiende. Bueno. Lo estoy simplificando un poco. No, yo creo que él dijo eso y él también dijo que si los peruanos fueran propietarios del subsuelo... Todos se solucionaría. ...entonces todos recibirían algo de todos estos proyectos. Pero lo que pasa es que no es así, ¿no? Entonces, toma tiempo. Hay que trabajar con lo que se tiene, en otras palabras. Como diagnóstico puede funcionar quizás, pero hay que... Hay que hacer reformas. Yo estoy de acuerdo con Hernando. Hernando se crió en Suiza, precisamente. Un poquito lo mismo que yo decía. Ahora, hay otro tema que preocupa a muchas personas y que se menciona y es el tema de hasta qué punto estamos bien, porque tenemos las fortalezas para estar bien y hasta qué punto estamos corriendo con suerte. Hernando de Soto hablaba de que éramos como un tablista en el mar y estábamos muy contentos y muy optimistas porque creíamos que éramos grandes tablistas y en realidad estamos en un mar que en el momento en que se mueva nos vamos a caer de la tabla. Bueno. Bueno, poniéndolo en términos económicos, la crisis mundial, ¿la vamos a saber capear? ¿El gobierno está preparado para capearla o de repente se nos va a venir la debacle dentro de poco? No, yo creo que dentro de los países de América Latina, el Perú es el país que mejor está capeando esta crisis. El crecimiento aquí está andando por 6% más o menos, Colombia está en 4%, Brasil está en 2%. Vamos bien, el Ministerio de Economía y Finanzas va bien, el tema es que tenemos que pensar a 2, 3 años plazos, crisis siempre va a haber en el mundo, pero tenemos que aprovechar esta bonanza que estamos teniendo todavía a pesar de conga y cosas así para invertir. ¿Invertir en qué? Invertir en 1, 1, A, B, C y D en educación, sobre todo tecnológica. 2, infraestructura, infraestructura y 3, absolutamente fundamental, seguridad. La seguridad en el Perú está decayendo, la criminalidad está subiendo, la gente se siente insegura. Entonces, esos son los tres temas que hay que enfrentar. Los tres grandes retos del gobierno. Y finalmente, usted ha mostrado también preocupación por el tema de la calificadora Moody's que dijo que los cambios del gabinete y las demostraciones que de alguna manera se dan de que el conflicto no logra manejarse bien, podrían terminar afectando también el desarrollo económico del país. ¿Cómo le explicamos esto a la gente? Bueno, las calificadoras de crédito opinan sobre todo los países que emiten deuda, el Perú emite deuda, entonces dicen, esta es buena deuda, esta no, etcétera, ¿no? O sea, le dicen a la gente de afuera si el Perú es bueno o malo, para simplificarlo. Y si están diciendo que no somos tan buenos, nos puede afectar. Bueno, lo que están diciendo es que puede haber un peligro si hay tanta inestabilidad en los gabinetes y ya estamos en el tercero en 13 meses. En otras palabras, el gabinete debería tratar de, o el presidente debería tratar de dejar el gabinete más tiempo. Que se quede hasta el final del gobierno. Un gabinete empieza el 28 de julio del 2011 y se debe quedar hasta el 28 de julio del 2016. Eso sería para usted lo óptimo. Claro. Vemos, por ejemplo, en Chile, los ministros de Hacienda duran cinco años. De acá el único que ha durado cinco años fue Relaciones Exteriores el anterior gobierno. Sí, sí. Es el único, históricamente. Era José López, ¿no? Bueno, como ex candidato a la presidencia y para terminar, ¿usted está interesado en hacer una oposición activa, constructiva, dar, digamos, una especie de vigilancia al gobierno o prefiere sencillamente mantener eso? No, yo lo hago. Yo lo hago en los medios, en mis editoriales, mi programa de radio. Pero yo creo que en un país que es pequeño en el mundo económicamente, no nos podemos dar el lujo de decir, yo soy oposición, yo soy gobiernista. Yo creo que hay que dar sugerencias de cómo se pueden mejorar las cosas y todos remar juntos. Los 30 millones de peruanos tenemos que remar todos en la misma dirección. Porque si unos se disparan por aquí y otros por ahí, no tenemos un país viable. Eso es un poquito lo que está diciendo Muguis. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche, señor Pedro Pablo Guches. Un placer. Regresamos después de la pausa. Gracias.